El caso de la Suprema Corte de Justicia que no fue tratado porque no era motivo de agravio concretamente pero que me parece muy interesante para reflexionar con ocasión de esta cuestión. Este caso que le toca resolver a la Suprema Corte viene luego de que la Cámara de Apelación de San Isidro modificara parcialmente la sentencia de primera instancia en el sentido de rechazar la extensión de la condena con respecto a la aseguradora citada en garantía. El fondo de la cuestión es un accidente de tránsito y la aseguradora opuso una defensa que no fue tenida en cuenta en primera instancia pero sí en segunda instancia. ¿Qué defensa? La de agravamiento del riesgo dado que el vehículo asegurado había sido utilizado según la aseguradora para un uso comercial concretamente para un delivery de pizzas cuando en la póliza de seguro expresamente se establecía que el uso asegurado era no comercial. Entonces, dado que se había producido según la aseguradora un agravamiento del riesgo no correspondía que se le extendiera la condena en su contra. Cabe destacar que el demandado fue declarado rebelde y los jueces de cámara se basaron en una declaración extrajudicial de este demandado, el asegurado de este demandado rebelde y en la confesión ficta producida en el expediente. Lo que la corte va a decir a través del voto del doctor Soria al que después adhirieron el resto de los ministros es que básicamente la aseguradora no había cumplido con su carga procesal de demostrar el hecho que invocaba, es decir, la existencia de una causal de agravamiento del riesgo asegurado. En síntesis, la Suprema Corte entendió que cabe considerar absurda la línea de pensamiento elaborada por el ACU que por un lado consideró comprobada la causal de excursión de cobertura a través de una fotocopia simple de una carta documento y una declaración extrajudicial ambas desconocidas por la actora y por el otro encontró confirmada su exactitud mediante la prueba de informes dirigida al correo Andriani y a partir de los efectos de la incomparecencia del demandado a absolver posiciones. En definitiva, lo que la Suprema Corte consideró es que la prueba no había sido suficiente como para demostrar esa causal de exclusión y por esa razón consideró absurdo el fallo de la Cámara en lo civil y comercial de San Isidro. Hasta acá la sentencia donde por lo tanto se resolvió revocar la sentencia de Cámara y declarar procedente la extensión de la condena en la medida del seguro para la aseguradora citada en garantía. Pero el otro tema importante que no fue tratado en la sentencia de la Suprema Corte por no ser motivo de agravio me parece a mí que es más profundo todavía y tiene que ver con la naturaleza del seguro obligatorio de responsabilidad civil y con el hecho de si realmente tenemos un seguro obligatorio de responsabilidad civil en casos de accidentes de tránsito es decir un seguro obligatorio de responsabilidad civil por parte de aquellos titulares de automotores uno dirá bueno pero si por supuesto que lo tenemos lo establece el artículo 68 de la ley nacional de tránsito pero es un seguro obligatorio o como dicen algunos doctrinarios y algunos especialistas en seguro como por ejemplo el doctor Frega en sus clases ¿es un seguro obligatorio o es la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil en las condiciones que fije la autoridad de aplicación es decir la superintendencia de seguros parece un juego de palabras pero no lo es si fuera realmente un seguro obligatorio serían oponibles tiene lógica que fueran oponibles a la víctima al tercero cláusulas como esta ¿qué tiene que ver la víctima respecto de si el asegurado con su conducta agravó o no agravó el riesgo se supone que el seguro obligatorio de responsabilidad civil es para proteger a la víctima pero en la práctica para la víctima es una lotería para la víctima es una lotería porque dependerá de que el asegurado de que el asegurado haya obrado dentro de los límites de la cobertura para que la citada en garantía responda si no lo hizo si a pesar de que no estaba cubierto realizó un delivery de pisas y el accidente se produjo en esa ocasión la aseguradora no responde y entonces la función social del seguro de responsabilidad civil la idea de que está creado para proteger a la víctima para que la víctima pueda efectivizar su derecho a una reparación ¿dónde queda? en la nada es la vieja discusión de la oponibilidad o inoponibilidad de las cláusulas del contrato de seguro de responsabilidad civil frente a la víctima franquicias excepciones de cobertura cláusulas de no seguro lo que a ustedes les guste más un tema que no va a poder resolver los jurisprudencia porque siempre van a existir distintas interpretaciones este es un tema que tiene que ser resuelto por el legislador como se ha hecho en otros países me pareció importante ponerlo en el tapete me parece importante plantear esta cuestión existe un seguro obligatorio de responsabilidad civil o solamente existe la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil en las condiciones en que lo determine la autoridad de aplicación espero que les haya resultado interesante y nos vemos en el próximo video en el próximo video que les haya